El logo es rap en el micro, neto en los controles, la joya music, la baja street, ajá, yeah, yeah, yeah Nadie veía lo que yo sentía cuando era pequeño, los problemas en mi cabeza estaban bien revueltos Ver a mis padres separarse me impactó, desde ese día mi corazón se derrumbó No estar con mis hermanos mucho me amargo, en la vida hay muchas marcas y eso me marcó La rosa del 10 de mayo se marchitó, el amor de mi madre no lo tengo a mi lado Perdóname madre por ya no estar contigo, pero así es como lo quiso el destino Aunque sé que en las drogas había caído, pero gracias a mi padre he sobresalido Para mi mi padre es como un buen amigo, gracias por el apoyo que me han brindado En la vida hay muchos topes y tropezados, pero gracias al destino me he levantado La vida que he llevado cicatrices me ha dejado, el corazón ha arruinado, así es la vida En la vida he tropezado y también me he levantado, es como un destinatario que habla de mi vida Pero que más da a que seguir para adelante, perdóname jefita me convertí en un maleante Yo sé que no te agrada que me hice un cantante, pero que no se te olvide que por siempre voy a amarte Igual que a mis carnales aunque me cueste decirlo, que los amo, que los quiero Igual que a mi jefito y gracias por los consejos que me han servido Yo también sé que con usted cuento como un gran amigo Y a mis abuelos que siempre me han apoyado Gracias por estar aquí a mi lado Y al muerto que nunca me deja abajo A pesar de lo que el destino nos trajo Caídas, levantadas y fracasos Pero contamos lo que en la vida aquí ya nos pasó Ventajas de ventajas, pero solo por un rato La vida que llevo la arreglado La vida que he llevado Cicatrices me ha dejado El corazón arruinado Así es la vida En la vida he tropezado Y también me he levantado Es como un destinatario que habla de mi vida Yeah, slow es rap Con el ángelo en las paredes Así es, la joya music La va a destruir El lobo es rap, rap, rap